Hoy estamos acá en la ciudad de Bogotá y estuvimos reunidos con todos los estudiantes de la prueba piloto de misión TIC 2022. Aquí nos reunimos con empresarios de la región latinoamérica para discutir precisamente con los estudiantes del programa actual de misión TIC 2022, las estrategias, los desafíos, las dudas que tenían. ¿Y por qué elegidos para triunfar? Porque este programa nos va a permitir a nosotros contar con todos los conocimientos que se requieren y que demanda la industria para poder ubicarse y emplearse. Para nosotros es un gran reto saber que tenemos que llegar a 100.000 programadores. Este programa solo es exitoso si realmente nosotros podemos conectar la oferta y la demanda. Hoy somos 3.500 personas trabajando en Globan, Colombia solamente 12.000 a nivel global y estamos generando 1.000 empleos, 1.200 empleos por año. La tecnología tiene un poder enorme tanto en la transformación de las vidas de las personas a nivel de los trabajos, las oportunidades que puede acceder. El mundo de la tecnología viene desarrollándose de una manera acelerada en todo el mundo y el poder participar en esa ola definitivamente va a transformar las vidas. Sobre el hecho de que la ministra Karen estuviera el día de hoy aquí con nosotros, siento que nos permite apropiarnos del programa. Nos garantiza que hay un diálogo directo con la persona encargada de tomar decisiones. Nuestras dudas e inquietudes se las manifestamos directamente a ella, obtuvimos respuesta. Nosotros queremos iniciar desde ya este proceso para comenzar a vincular a todos estos ciudadanos a las empresas de ustedes. Lo que logramos con nuestra propuesta en BikerSpring fue aterrizar lo que son nuestras pasiones y nuestros gustos. Muchísimas gracias a esta tripulación que le da energías, pasión y ganas y sigamos viendo hacia el frente con todas las buenas energías porque está en nuestras manos cambiar la vida de nosotros y la de los demás. Muchísimas gracias.